Más del 30% de españoles y españolas reconocen que no pueden ir al dentista por problemas económicos. Eso objetivamente está desarrollando una diferencia y una desigualdad entre las personas que sí que pueden cuidarse su boca y aquellas que no se lo pueden permitir. Estudios actuales demuestran que una buena salud bucodental asegura y previene de otras enfermedades más graves. Por lo tanto, lo que pedimos desde Unidas Podemos es que la gente pueda tener una buena salud dental y que esto se suma desde la sanidad pública. Gracias.